Mire que lindo se ven esos frutos y plantas creciendo. Un huerto como este puede tenerlo en su casa. Primero seleccione un espacio que le dé luz solar directa 6 horas al día como mínimo. Luego haga una cama de tierra que esté preparada para la siembra. Después que preparamos la cama, hacemos un cuadriculado con hilo. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque nos beneficia. Vamos a dividir todo a pie cuadrado. Y para la ubicación de las plantas vamos a hacer un pequeño mapa en papel con un dibujo. A la hora de seleccionar lo que va a sembrar, piense en lo que come con más frecuencia. Primero es como ir al supermercado. Tenemos que ver qué es lo que consumimos o qué es lo que vamos a consumir para poder sembrar. Porque a veces vamos al supermercado y cómo vamos a comprar si no sabemos qué es lo que vamos a cocinar. Pues es exactamente lo mismo. Tenemos que saber qué es lo que vamos a consumir para entonces cosechar o por lo menos sembrar lo que nosotros vamos a cosechar. Coloque una semilla o plántula por pie cuadrado para que al crecer tenga espacio. A diario dé una vuelta por el huerto para quitar alguna mala hierba, insecto, hoja marchita y regarlo. Además compre un abono orgánico. Como vamos a utilizar plantas para consumo, vamos a utilizar unos abonos que sean orgánicos, preferiblemente. Porque lo que le vamos a dar a la planta es lo que nosotros vamos a ingerir eventualmente. Vamos a regarlas diariamente. Y el abono va a depender del tipo de abono que usemos. Si son foliales, que son abonos foliales, es un abono que vamos a diluir en agua. Y lo vamos a aplicar con agua. Eso tiene una duración de 15 días. Si es un abono granulado, échelo según las instrucciones. Puede ser mensual cada tres meses o seis. Lo hago a disfrutar del proceso de crecimiento hasta ver la cosecha. Como ya está sucediendo en el huerto de nuestro canal. Nadecha Karina González, Noticias 24 7.